¿Qué te han comentado? ¿Cómo se han contado? Es que no sé nada más. Mira, vengo de trabajar y lo único que he hablado con Terelu me ha llamado esta mañana y le comenté que venía después, cuando acabara de trabajar, y es que no sé nada más. ¿Y está muy grave? Parece que sí, pero es que no tengo ninguna información más que la que tenemos todos y el parte médico y bueno, es que ya lo siento no poder deciros nada más. ¿Cómo te has quedado tú al recibir ese mensaje de Terelu? Después de cómo estaba... Me he quedado en shock con toda la situación en general, me he quedado sin poder, vamos, todavía no he reaccionado, estoy muy afectada. Al final, en los peores momentos hay que estar siempre, ¿verdad, Belén? Bueno, por supuesto. Hay que estar en los peores y en los que no son peores, pero en los malos sobre todo, sobre todo. Sí, ya sabéis que Tereza para mí es como mi segunda madre, la considero parte de mi familia. Seamos todo el ánimo del mundo, Belén. Ánimo. Muchísimas gracias. Gracias, Belén.